Capitania de Puerto inicia un procedimiento de suspensión y revisión de las motos acuáticas propiedad de Miguel Ángel Anconaquian, luego de que el vehículo acuático Yossi IV se incendiara ayer por la tarde en la playa y dos turistas norteamericanos resultaran con quemaduras leves, pero al fin y al cabo, producto de este incidente. Datos proporcionados por la dependencia marítima hicieron saber que los residuos de combustible en la centina de la moto acuática Yossi IV originaron primero una explosión y un posterior incendio que lesionó a los turistas que habían alquilado la unidad en la playa. El incendio fue controlado por Juan Enrique Anconaquian y personal de Remafe y cadetes de Capitanía de Puerto. La moto acuática resultó con pérdida total y la documentación de este vehículo acuático está en orden, lo que generó también la suspensión de las operaciones. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. ¡Gracias!